Lo imposible podrás vencer Tienes gran corazón, lo sé Sabes lo que quieres, sí Sigue luchando, sigue soñando Artista increíble, confía en tu talento Y todo lo que llevas por dentro Sueña y vive tu historia Cada vez algo aprendes Aprende Alta tuya, la historia es tuya Sueña y vive tu historia Engrandearás tu historia Caminos hay por recorrer A muchos vas a guiar Sabes lo que quieres, sí Mira el espejo, nada es más claro Bello tesoro, no existe nada igual Liberando sueños que guardas Sueña y vive tu historia Tu historia Cada vez algo aprendes Aprende Alta tuya, la historia es tuya Sueña y vive tu historia Sueña y vive tu historia Engrandearás tu historia No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual Tu fuerza puedes compartir Es único lo que hay en ti Y verás al fin Y verás al fin Eres especial Alta tuya, la historia es tuya Sueña y vive tu historia Suena y vive tu historia Tu historia Cada vez algo aprendes Aprende Hazla tuya Hazla tu historia No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual Gracias por ver el video.